Recibí la invitación como colaborador de la fiesta, como auspiciante, y acá estamos. Yo creo que es una forma de ayudar y de colaborar con las autoridades y con todos los vecinos de Chacabuco para que la fiesta del maíz vuelva a ser lo que era antes. Y es justamente como usted se refiere, ¿no? A lo que era antes, la ha conocido de sus orígenes, usted está ligado al sector, un maíz que con el paso del tiempo ha perdido, ¿no? Un espacio en nuestra región. Sí, me acuerdo de la primera fiesta del maíz. No quiero decir la edad que tenía, pero era joven y me acuerdo de la primera fiesta del maíz que se hizo en el Aeroclub. Y fue, bueno, a partir de ahí, las ediciones fueron muy lindas, pero bueno, se fue perdiendo, lamentablemente, pero esperemos que ahora con el entusiasmo que hay, la colaboración que veo que hay de parte de todos, que vuelva a ser lo que era antes, porque la fiesta del maíz realmente, en Chacabuco, muchos lo conocen por la fiesta del maíz, y era como un sello, una identidad. Y bueno, estamos en plena pampa húmeda donde el maíz es fundamental para nosotros y ojalá, ojalá que sea una edición muy linda, que se entusiasme la gente y que la próxima sea cada vez mejor. Y tratar de conjugar ese papel que muchas veces perdía el productor en la fiesta y a su vez ganaba el ciudadano común de la ciudad, poder que convivan esos dos aspectos, lo productivo con lo festivo también, buscar ese equilibrio sería necesario. Sí, muy buena la idea de lo que escuché en el lanzamiento, debido a que va a estar el maíz presente, o sea, desde su siembra, por la fertilización, por el transporte, la comercialización y demás, va a haber diversos sectores donde el productor va a poder participar y va a poder aprender, porque obviamente que en este mundo donde vivimos hoy, acelerado en tecnología y demás, el productor tiene que estar a la orden del día y bueno, va a tener la oportunidad no solo de pasear, de comprar artículos diversos, sino también de poder interiorizarte en los avances del maíz, en toda su cadena, desde la siembra hasta la comercialización, y eso es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.